Hola amigos, bienvenidos a Naughty Jenny. Muere Raciel, luchador mexicano del Consejo Mundial de la Lucha Libre. El luchador mexicano Raciel murió este lunes 4 de abril a los 49 años, según informó el Consejo Mundial de la Lucha Libre, mediante un comunicado compartido en redes sociales. El Consejo Mundial de la Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del luchador Raciel, quien tuvo una destacada trayectoria gracias a su depurada técnica y gran rudeza. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida. Mencionan en la publicación, El luchador rudo entrenó bajo las órdenes de Chayde y José Aarón Alvarado Nieves, conocido también como Brazo Cibernético. En 1996 debutó con el apodo de Neo y al principio comenzó a trabajar en la AAA. En el 2005 se unió al equipo del Consejo Mundial de la Lucha Libre, aunque con una nueva identidad dio vida a Caligula, representando a un soldado romano con una máscara diseñada para parecer un casco. Finalmente en el 2009 cambió nuevamente su identidad para darle vida a Raciel, formando parte de un grupo de rudos llamado Los Cancerveros. Y en enero de 2017, Raciel hizo su debut en Japón al participar en Fantástica Manía 2017. La gira anual comproducida por el Consejo Mundial de la Lucha Libre, la gira anual comproducida por el Consejo Mundial de la Lucha Libre,